En un esfuerzo por transformar la manera en que las comunidades gestionan sus residuos, Ecopetrol lanzó la estrategia Juntos Reciclando y Aprovechando en tres municipios del Magdalena Medio, Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Cantagallo. Este proyecto, desarrollado en alianza con asociaciones de recicladores, busca no solo fomentar una cultura de reciclaje, sino también fortalecer la economía circular en la región. Desde escuelas hasta las veredas, como en los corregimientos del Llanito, las actividades han incluido jornadas de capacitación y la instalación de puntos ecológicos. Se ejecuta en Barranca Urbano, en el corregimiento del Llanito y en veredas de Campo Galán, de Termo Galán y Rodeo. Próximamente estaremos en Puerto Wilches y Cantagallo. La meta es sembrar una cultura para la separación en la fuente, que además dignifica la labor de los recicladores, educa a las nuevas generaciones y concientiza a toda una sociedad. Así aportamos de manera conjunta a la sostenibilidad del territorio, a la protección del agua como recurso vital para la vida de los ecosistemas naturales de nuestra región. Una de las iniciativas más destacadas fue la Reciclatón, un programa que involucró a estudiantes de varias instituciones educativas para sensibilizarlos sobre la importancia del reciclaje. Reciclatón me encantó. Me fascinó porque es que nos ayudó a nosotros a hacer cómo cuidar nuestro planeta, porque nos ayudó también a cuidar las ciénagas, los ríos, las calles. Estamos aprendiendo a reciclar para ayudar al medio ambiente, ser nosotros y poder respirar para los árboles, a los animales, no dañar el medio ambiente. Este enfoque no solo busca reducir la contaminación, sino también empoderar a las nuevas generaciones para que se conviertan en líderes ambientales en sus comunidades. El proyecto Juntos Reciclando ha sido muy interesante y ha sido de vital importancia para las organizaciones de recicladores porque nos ayuda a mantener estas alianzas en cual estamos comprometidos con el medio ambiente, donde nos damos cuenta que las entidades públicas privadas están de la mano trabajando con el gremio reciclador, dignificando nuestra labor y de paso contribuyendo al medio ambiente. Es sumamente importante porque nos va demostrando la educación o el compromiso que tienen las entidades comprometidas con este programa, con el reciclaje, con el planeta primero que todo y con los jóvenes para que vayan aprendiendo lo que es la selección, la separación, la importancia de este oficio. A través de la capacitación, cerca de 500 líderes ambientales y el establecimiento de rutas de recolección de materiales reciclables, Ecopetrol reafirma su compromiso con la sostenibilidad en el Magdalena medio.